Bueno, efectivamente el día de hoy estamos esperando de hecho las primeras suspensiones de estos amparos promovidos. Si bien lo dijimos desde el lunes pasado empezamos a promover muchos de los restaurantes a través de Canirac y no Canirac, toda la industria de la restaurantera, a invitarlos a que se ampararan. Esto obviamente lleva unos días, los días de juntar la papelería, de juntar lo que el despacho de abogados se requiere y te pide para que el amparo vaya bien sustentado. Entonces ya son 2, 3, 4 días para juntar la papelería, en este caso se meten ya los amparos ante el juez, ante los juzgados y el día de hoy, como te digo, somos ya varios que hoy tendríamos que tener ya una suspensión. Ya la respuesta que será la suspensión a esta ley. Mira, hasta el viernes, platicando con el despacho que estamos trabajando, traemos alrededor de 70 restaurantes nosotros, más los que entraron toda la semana, toda la semana han estado entrando más restaurantes y eso sin contar los restaurantes que se están trabajando con sus abogados que cada quien escogió. ¿Aproximadamente estaríamos hablando de unos... 170, 180 restaurantes que ahorita yo sé que están buscando el amparo, más los que se vayan a sumar. Hay muchos que están viendo irse atrás de lo que va a pasar, de las suspensiones, a nivel federal, a nivel federal en la Ciudad de México.